Hola, buenas, somos Mónica García Prieto y Javier Espinosa, autores de Irak, la semilla del odio y vamos a explicaros un poco qué consiste en nuestro libro. Nosotros somos periodistas del diario El Mundo, trabajamos durante una década larga en Irak donde cubrimos la invasión desde mucho antes de sus orígenes, desde la dictadura de Saddam Hussein cuando todavía ni siquiera se especulaba, o apenas se especulaba con la posibilidad de una segunda intervención armada hasta el año 2012, una vez que ya se habían retirado las fuerzas norteamericanas y que ya se estaba diseñando la segunda parte de otro conflicto, o la continuación del conflicto civil que habían vivido a consecuencia de aquella invasión. Como hemos explicado en algunas ocasiones, este libro es un poco la crónica de las oportunidades perdidas que hubo no solamente en cuanto a Irak o en cuanto a Oriente Próximo, sino incluso para Europa, para Occidente. La invasión de Irak, como sabéis, de la que ahora se cumplen 15 años, se apoyó en dos grandes mentiras que no solamente defendieron los gobiernos y los dirigentes occidentales como el dirigente español de entonces José María Aznar, como Tony Blair o como George Bush y todos sus seguidores, sino que amplificaban los medios de comunicación en un ejercicio de descrédito que afecta actualmente de manera muy grave a los periodistas. Las dos grandes mentiras que sustentaron aquella invasión fueron, por un lado, el vínculo, el supuesto vínculo entre el régimen de Saddam Hussein y los atentados del 11 de septiembre, vínculo que nunca se demostró porque era falso, no había ninguna relación entre Saddam Hussein, entre un régimen que ya estaba muy aislado en aquel momento, y el grupo Al-Qaeda, que estaba muy distante tanto en su diario como geográficamente. Y la segunda gran mentira fueron las armas de destrucción masiva que habían existido en Irak, efectivamente, décadas antes, porque se las había proporcionado además Estados Unidos en el contexto de la guerra contra Irán, una guerra que duró casi 10 años, que fue un conflicto regional anterior completamente desvinculado a estas circunstancias. Y bueno, pues unas armas de destrucción masiva que además habían sido desmanteladas y en una práctica ya había sido acreditada por las instituciones internacionales, con lo cual no había ningún tipo de justificación sólida, no había un mandato internacional, no había ningún motivo, digamos, para invadirla. Aquí pese a ello se invadió, pese a la opinión pública internacional, pese a sociedades como la española que salió en masa en contra de aquella invasión, pese al sentido común que decía que ese ejercicio de irresponsabilidad iba a tener consecuencias tan grandes como las que la tuvo, incluso mayores, las tuvo finalmente porque salieron, no solamente de Irak, de Oriente Próximo, sino que salieron a todo el mundo creando un movimiento yihadista extremista que no se había visto hasta entonces. Entonces, bueno, pues fue un ejercicio de responsabilidad por el que desde nuestro punto de vista alguien tendría que pagar en un tribunal internacional en algún momento. En cualquier caso, Estados Unidos finalmente, después de un lavado del cerebro internacional que duró bastantes pocos meses, pues consiguió lanzar aquella invasión, una invasión que fue un acto de violencia desproporcionada contra una población que no estaba dispuesta a defender al dictador. La población era aquí... Irak tenía en aquel momento uno de los ejércitos más poderosos de todo Oriente Próximo, seguramente el segundo, el tercero, detrás de Israel y poco más. Ocurrió que los soldados y los miembros de las fuerzas armadas iraquíes no estaban dispuestas a defender a un dictador que se había sometido a un embargo, es decir, la gestión de Saddam Hussein, porque hay que entender que Saddam Hussein era un dictador atroz y un dictador despreciable y nada de lo que haya ocurrido después le quita ese tipo de credenciales. La población era muy consciente que la hambruna a la que estaban siendo sometidos, que el aislamiento, el embargo internacional, todo era responsabilidad directa de la acción de su dirigente, de Saddam Hussein, con lo cual nadie, digamos, estaba dispuesto a defenderle. Y eso implicó que fueron pasión militar para Estados Unidos, realmente, fueron veintitantos días de bombardeos aéreos masivos y fue bastante fácil para ellos hacerse con el poder. ¿Qué ocurrió? Pues que ahí había más de un millón de soldados, de policías, de guardas fronterizos, armados y dispuestos, con la formación militar y con la formación para defender el país, que no estaban dispuestos a defender al dictador, pero sí querían defender al país. Es decir, eran patriotas iraquíes, y el sentimiento de la identidad nacional en Irak era muy fuerte y sigue siendo muy fuerte. Ellos esperaban que los invasores llegaran con un plan B, que realmente es la obligación legal de cualquier país invasor, proporcionar un gobierno a la potencia que está siendo ocupada, a la potencia que está siendo envadida. Un gobierno que tenga seguridad, que les garantice los servicios mínimos, etc. Y eso no ocurrió. Es decir, los estadounidenses, las fuerzas británicas, las fuerzas americanas, las fuerzas de la coalición, llegaron a Irak con un elefante en una cacharrería y lo destrozaron todo y actos seguidos se cruzaron de brazos cuando comenzó la anarquía que conlleva toda invasión y todo acto militar. En el momento en el que cae la autoridad de Bagdad, la población, parte de la población, una parte negada de la población, la parte más pobre, la parte más castigada económicamente, se dedica a saqueo y también potenciada por un factor que tampoco hay que olvidar, las amnistías que decretó Saddam Hussein antes de perder el poder, cuando estaban los últimos meses de poder, dio la libertad a decenas de miles, a centenares de miles de presos comunes en todo el país que en un momento de anarquía y caos lo que hacen es la única actividad que siempre han tenido, que es saquear o robar o extorsionar, etc. Con lo cual hay una corriente de saqueos que alcanzó absolutamente todo. Arrasó el país, desde los hospitales hasta los colegios, pasando por los ministerios o los museos o la Biblioteca Nacional, es decir, los aviones de la Fuerza Aérea fueron desmantelados por los saqueadores. Hay que entender que en todo este contexto los americanos se cruzaron de brazos, asistieron a aquello, estábamos allí nosotros, sin mover un brazo, sin mover un dedo, sin intentar impedir que los saqueadores entraran a tiros en hospitales y llevarse las camillas, es decir, las ambulancias eran conducidas por saqueadores. Los americanos no movieron un dedo y de eso tomaron buena nota los iraquíes. Comenzó la gestión política por parte de un gobernador civil que fue nombrado por Estados Unidos llamado Paul Bremer y la gestión política se confirmó como más pautas para el desastre. Las primeras decisiones fueron dos decisiones que serían definitivas para el caos que se ha vivido posteriormente en Irak y para la guerra civil que terminó desencadenando toda esta invasión porque fue una consecuencia de la otra. Aquellas dos medidas fueron, por un lado, la prohibición de las fuerzas armadas iraquíes, es decir, los iraquíes se pusieron a disposición de la nueva autoridad, de los ocupantes de Irak, y los estadounidenses despreciaron esa oferta de ponerse a disposición, de ponerse sus armas a disposición, y lo que hicieron fue disolver las fuerzas armadas. Con lo cual todo ese ingente capital humano formado, entrenado, con armamento, etc., que podía haber defendido el país, quedó en su casa, quedó retirado, jubilado, quedó en el paro. Y a esto se suma la campaña de desbasificación, que fue la prohibición del partido BAS, la prohibición del partido único de Saddam Hussein. Ocurre que ese partido era de mitad obligatoria para buena parte de la población, sobre todo para la población suní, y termina proscribiendo de alguna manera a esa minoría suní que durante décadas había controlado el país mediante Saddam Hussein, que era un dictador suní. Es cierto que Saddam Hussein había cargado las cintas contra la mayoría Xi, contra la mayoría, que era un 60% de la población, era un número muy grande, y había prohibido ritos religiosos, había asesinado a sus clérigos, les había condenado a la pobreza, daban los mejores trabajos a los suníes. Había un rencor, evidentemente, en la sociedad, que lo único que hicieron estas medidas fue profundizar, profundizar aquel rencor, profundizar, digamos, abonar el campo para una guerra civil como la que luego se provocaría. Comenzaron todas esas fuerzas que os decía al principio, que no querían moverse, esos soldados, esos policías, que habían de pronto sido condenados a quedarse en casa y condenados a no tener un trabajo, porque de pronto no hubo poder, el nuevo gobierno que estaba surgiendo de la ocupación, se estaban beneficiando los partidos chiíes, a partidos y a políticos que venían de Irán, partidos políticos muchos, de ellos que eran clérigos, clérigos formados por Irán, y a los que además se les permitió tener milicias, milicias armadas, ante la ausencia de unas fuerzas de seguridad, porque evidentemente una vez que se proscribe a las primeras fuerzas de seguridad iraquíes, hubo un vacío de poder en cuanto a la seguridad que tenían que haber ocupado los americanos, pero lo hicieron de fácil, un año y medio, dos años, hasta que se forma el nuevo germen de las nuevas fuerzas de seguridad iraquíes. Con lo cual las milicias tomaron ese poder, las milicias religiosas, milicias que no respondían ni al interés de la población chií, ni al interés de su tribu, prácticamente respondían al interés de su propio líder. Los líderes chiíes eran muchos, eran diversos, y cada uno respondía a su propio líder. Y en todo este contexto de división social, ya tenemos la división formada entre iraquíes, consuníes y conaxías, cada uno por un lado, tenemos esa desbasificación, pues comienzan a entrar además grupos hijadistas, desde fuera, extranjeros, que pretenden luchar contra la ocupación, una causa bastante legítima, y que pretenden ayudar a los ocupados, a los invadidos, contra los invasores, y en paso librar a su particular hija. Entonces, en este contexto, surge el nuevo, digamos que se delimita, se conforma lo que va a ser la nueva guerra en que va a vivir Irak, en el contexto de la invasión, que es la guerra civil. Y creo que puedes pasar, tú vas a contar. Sí, la presencia de combatientes árabes comenzó justo durante la invasión. Hubo muchos voluntarios árabes, no los encontré en Jordania, que estaban pasando a Irak, no para defender a Saddam, sino para luchar contra un invasor que entraba ilegalmente en ese país. Pero esa idea de defender una nación musulmana, de un invasor, en este caso liderado por un país cristiano, de mayoría cristiana, se la apropia un personaje que surge allí, que se llama Zarqawi. Hay que tener una idea muy clara. Cuando se habla del Estado Islámico, el Estado Islámico que hoy conocemos y del que tanto se ha escrito, no surge en Siria, surge en Irak. No existía antes de la invasión de Irak. Surgió gracias a la invasión de Irak. En ese caldo de cultivo que provoca el caos que genera la invasión ilegal de Irak. Ahí llega Zarqawi con un grupo minoritario al que se le van uniendo otras facciones. Es muy efectivo a la hora de matar, es muy efectivo a la hora de combatir, es cierto, era de los que mejor peleaban. Se da a conocer durante la batalla de Faluya, en la que es de los grupos más efectivos y que consigue una gran credibilidad entre lo que es la resistencia suní, nacionalista, que piensa que de momento les están ayudando. Pero siempre ha sido la manera de infiltrarse de estos grupos radicales. Entran primero ayudando y posteriormente secuestran todo el movimiento o toda la causa para su propio beneficio. Zarqawi es también el personaje que convierte en mediática la yihad. O sea, cuando estamos hablando ahora de las redes sociales, eso comenzó previamente con los videos de Zarqawi. Zarqawi en 2004 lanzó una campaña de secuestros de extranjeros, muy similar a la que pasó, a la que ocurrió después en Siria y casi a lo mejor más mediática o tan mediática con videos escalofriantes de ejecuciones de rehenes norteamericanos que se difunden por todas las emisoras. En aquel entonces las redes sociales no eran tan activas, pero utilizaban las televisiones, utilizaban al Yazeera, utilizaban todas las plataformas televisivas árabes. Y eso provoca una oleada de pánico. Nosotros lo vivimos en Bagdad, pero de pánico absoluto. O sea, la gente empezó a salir, se fueron todas las ONGs, se fueron casi todos los periodistas, los periodistas dejaron casi de trabajar en el país. Además, él tenía muy clara la idea, su objetivo no era resistirse a los americanos, eso es lo que había dicho al principio, para ganarse la confianza en los Unidos. Su objetivo era provocar la guerra civil y siempre lo decía en su mensaje, su principal enemigo no eran los americanos ocupantes, sino la población chi que él considera infieles aunque sean musulmanes. Entonces, él lo que hacía era colocar coches bombas o camiones bombas en mercados chíes, en lugares públicos, intentando matar cuanto más civiles posible para provocar, él lo que quería era provocar una reacción de los chíes, de las milicias chíes, cosa que al final evidentemente consigue y ya degenera todo en una guerra civil atroz en la que a cada cual se muestra más sanguinario, en la que él utiliza los coches bomba y los chíes se utilizan taladradoras, una cosa terrorífica porque todos los días veías eso, una explosión en mitad de Bagdad que dejaba aquello totalmente destruido y repleto de cadáveres, o sea, muy muy espeluznante, los cadáveres aparecían en los ríos, en fosas comunes, cortados, amputados, realmente había zonas que ya no se podía ir directamente, nuestro foco de, o sea, nuestras posibilidades de trabajar se fueron produciendo cada vez más, había barrios enteros de Bagdad en los que no podías ir porque te secuestraban o porque te mataban, muchos periodistas fueron asesinados por lo que inicialmente pasó a ser Al-Qaeda, inicialmente en Al-Qaeda hasta que en el 2006 los americanos matan a Zarcawi, pero le sucede un o sea, un nuevo emir de ese grupo que proclama el Estado islámico en la cual entonces era Abu Omar al-Baghdadi intentando duplicar un poco la apuesta, pasar de ser un grupo, un movimiento, tan sin, como lo dicen ellos, a ser ya un Estado, ¿no? Entonces, no son sus ministros, siguen combatiendo, esos años entre el 2006 y 2008, realmente entre el 2005 y el 2008 fueron unos años terroríficos en que prácticamente el Estado iraquí y las fuerzas norteamericanas perdieron el control de todas las regiones suníes, salvo las grandes ciudades y no todas, o sea, Hadiza, por ejemplo, casi la perdieron, Ramadi tenían alguna base y algún edificio, Falú ya estaba también perdida, o sea, perdieron un sector amplísimo de territorio, casi tan amplio como el que perdieron después cuando se proclama el Estado islámico posterior, la brutalidad de estos combatientes fue tal que al final, como pasó también en Siria, provocan una reacción de la población local con la que se habían aliado, los propios suníes se dan cuenta que estos señores empezaban a haber venido a combatir a los americanos y en realidad están matando a todo el mundo porque ya al final intentan imponer su normativa, su decisión de que si por ejemplo fumar te corto dos dedos y si no además te ejecuto y que hay que ir vestido de una manera y que no se puede hacer esto y no se puede hacer lo otro y claro, los iraquíes son musulmanes pero había una amplia mayoría que tras décadas de dictadura laica entre comillas no tenían una conciencia radical ni mucho menos entonces cuando estos empiezan a matar sobre toda la familia de tribus la sociedad de la crisis es una sociedad muy tribal las tribus reaccionan y dicen aquí ojo por ojo diente por diente empiezan entonces se forman grupos de milicias suníes contrarias a Al-Qaeda en este caso ya del Estado Islámico que los americanos una vez más aprovechan para promover la siguiente fase de su guerra hay que puntualizar aquí una cuestión cuando empieza la guerra civil el número de víctimas norteamericana baja de manera exponencial o sea durante la etapa de la guerra de resistencia contra los americanos las cifras serán enormes las cifras de muertos norteamericanos cuando empieza la guerra civil los iraquíes empiezan a matarse entre ellos y se olvidan de los americanos y los americanos se quedan a ver cómo se matan entre ellos bueno pues en este caso vuelven a desaprovechar esa dinámica utilizar a Al-Misia Suníes para matar a los radicales y realmente consiguen reducir la acción de este grupo a dejarlo bajo mínimos en el 2009 ya los habían expulsado de todas las ciudades y estaban en los desiertos habían acabado con Abu Omar al-Baghdadi estaba ya Abu Bakr al-Baghdadi como nuevo líder pero estaban reducidos a ser una cosa testimonial en la aparición de este fenómeno radical juega un papel muy importante también Siria un papel que se ha dejado un tanto de lado porque nunca fue muy público o sea lo que lo que hacía Siria era era la vía de penetración lógica de los yihadistas porque Jordania que también tenía frontera Jordania era un aliado de Estados Unidos o al menos no dejaba pasar por ahí a los yihadistas porque sabía que jugar con fuego al final se termina quemando Siria decide que ellos saben manejar bien llevaban décadas manejando a radicales utilizándolos para una cosa para otra y empiezan a dejar pasar a todo aquel que se presentaba como voluntario para defenderse de la cruzada de Bush y los deja pasar los entrenan incluso les proporcionan los medios para pasar y hace la vista gorda a la presencia de esos núcleos yihadistas que van utilizando su territorio para adentrarse en Irak y que después se utilizan vuelven a Siria como retaguardia nosotros entrevistamos a muchos yihadistas en Siria cuando todavía estaba la guerra en Irak tú cuando querías entrevistar a un yihadista en Siria en Irak no podías porque lo más seguro que no te secuestrase no te matase pero sin embargo en Siria sí los podías entrevistar porque estaban en otro entorno ellos se habían controlado por la mujer por los servicios de efecto sirio y ahí no podían actuar salvo dar entrevistas y decir lo que opinaban la manipulación de estos grupos fue súper obvia porque en un momento dado uno de esos grupos fue enviado o se dejó pasar al Líbano y de pronto establecieron ahí un mini emirato en el norte de Líbano un campo de refugiados palestino que provocó una batalla terrible también con el ejército libanés y que venía de Siria o sea no venía de otra parte no venía de Israel evidentemente ni de ningún otro lugar sino de Siria porque está solo Siria y Israel porque eso era el norte con lo cual la manipulación fue muy obvia cuando empezó incluso el conflicto sirio nosotros nos encontramos con mucha gente que había luchado en Irak y que había luchado con el Estado Islámico de Irak y que reconocía que ellos les había dejado pasar y les había tolerado el paso Siria ¿qué pasa? el gobierno sirio pensaba que podían controlar a este tipo de radicales porque los habían hecho en el pasado porque los habían manejado pero este tipo de radicales son muy difíciles de manejar lo aprendieron los americanos en Afganistán o sea tú puedes echar a andar un Frankenstein y después te resulta muy difícil de conducirlo porque finalmente él echa a andar a su aire y eso fue lo que pasó en Siria que al final los radicales que ellos habían utilizado y que pensaban que podían volver a utilizar en Siria se fueron a su aire y se convirtieron en un ente propio y fue también lo que pasó en Irak que al final se convirtieron en un ente propio por eso hay que recordar que la presencia del Estado Islámico que conocemos hoy una de las responsabilidades más importantes evidentemente fue la invasión de Estados Unidos y como responsable menor pero también como ayudante podríamos señalar evidentemente al régimen sirio y aquí lo dejamos os dejamos pasamos el testigo a Gervasio a Gervasio Sánchez y os deseamos un buen debate gracias y saludos a todos hasta luego a Gervasio Sánchez